Y para terminar con el tema de Xavi, que hemos comentado en el primer vídeo, dos pequeñas cuestiones, dos matices muy rápidos. Has ganado una liga y la hemos celebrado, pero la hemos ganado porque no hemos tenido rivales, por las circunstancias en que sean, no hemos tenido rivales. Hemos ganado los partidos, muchos de ellos, 1-0, y en otros hemos ganado gracias a Esteristea. El fútbol que hemos ofrecido, salvo en contadas ocasiones, no es el que se merece hacer el FC Barcelona. Y tú prometiste, nada más aterrizar, que haría un fútbol a Barcelona estupendo, porque no se podría jugar de otra manera. Y este año, con un fútbol muy espeso y en muchas ocasiones, con suerte y aburrido, hemos conseguido ganar la liga. Y este año, después de casi dos años que llevas ya en el banquillo de Barcelona, ya no tienes excusa. Te han traído todo lo que tú has querido, o lo que se ha podido dentro de todo lo que tú querías. 344 millones. El equipo tiene que jugar ya bien. No puede ser de otra manera. Tienes que jugar bien. Y por otra parte, tú fuiste una de las personas que en parte ilusionaste a la afición culé, porque creías que Messi iba a llegar. Tu magnífica relación con él y con su pareja, vuestras salidas a cenar, lo bien que te llevas, tanto comentario de WhatsApp y telefónico, hizo creer que tú podrías ser el motor de la vuelta de Messi. Y al final, otra vez, decepción de los culés, porque nada de nada. Porque era imposible que viniera económicamente hablando. Y ahora, ¿te atreves a decir que vamos a por la Champions? A por la Champions puede ir el Real Madrid, puede ir el Manchester City, el Bayern y otros equipos desde el principio. Porque en los últimos tiempos tienen escuadras que están capacitadas para ello. Barcelona está atravesando un desierto. Y aunque el año pasado ganáramos dos títulos, ya sabemos lo que pasó en Europa. Ya sabemos lo que pasó el año anterior. Y hay que ser humildes. Una cosa es empezar este año la Champions, primero pasar la fase de grupos, que nos está costando en los últimos tiempos. Y a partir de ahí, ya veremos eliminatoria tras eliminatoria. Pero lo que no podemos es vender que vamos a por la Champions. Porque eso es engañar a la gente. El Barça hoy en día podrá competir para ganar los títulos domésticos. Pero en Europa, de momento, y faltarán años todavía, es muy complicado. Y tú lo sabes. Por eso no entiendo por qué le dices a la gente que se puede ganar la Champions. O hay que ir a por la Champions. Bueno, noticias con el tema de Víctor Roque. Ya sabemos por qué, ya sabemos por qué, el Barcelona ha podido hacerse con los servicios del jugador brasileño. Es verdad que ofrecían muchísimas cantidades, o cantidades importantes, equipos ingleses y algún equipo desde París, el PSG. Pero, al final, el Gatalagua se lo ha llevado el FC Barcelona. Pero ahora sabemos por qué. Los medios brasileños nos insisten en que no son 30 más 31. Repito, no son 30 más 31. Son 40 millones fijos, 31 en variables, y que nadie olvide los 13 millones de impuestos. Que nadie los olvide. Porque no le damos importancia a estos millones, pero también hay que pagarlos. 74, no 61, 74, y nos lo afirman y reafirman desde Brasil. Bueno, ¿saben cómo ha llegado el Barcelona al acuerdo para hacerse con Víctor Roque? Creo que no soy sospechoso de adelantarles la noticia hace ya tiempo. Esto lo van a tener que hacer en plazos, evidentemente. Cuatro años en pagos diferidos. Cuatro años para pagar el fichaje. Nosotros fichamos. Y ya iremos pagando. Claro, por eso es como el tema del SPAI-Barça. En menor cantidad, evidentemente, pero... El SPAI-Barça, para adelante. ¿Dos mil veintiocho? ¿Dos mil veintiocho no estaré yo de presidente? Mientras tanto, el relato es... Señores, mientras yo sea presidente, no somos sociedad novia deportiva. Entonces, qué grande que eres la puerta. Está diciendo que eso no va a ocurrir nunca. Pero no está diciendo que cuando yo no esté, el que venga tendrá que apechugar con lo que usted ha firmado. Tanto en el SPAI-Barça, como en las palancas, como en los derechos de televisión, como en los fichajes que usted haga. Víctor Roque, cuatro años para pagar al jugador. O sea, que usted ya no será presidente y estaremos pagando todavía a Víctor Roque. Es para que se den cuenta de cómo se hacen las gestiones en el Barcelona, en Can Barça. Juzguen ustedes. Que no hace falta que yo les tenga que insistir en estos temas. Es simplemente para que ustedes se den cuenta cómo funciona el día a día en Can Barça.